¿Cómo están amigos de MaxiVinil? Soy Cristian Chico Pérez, bienvenidos a otro capítulo desde mi casa, desde mi estudio, con mis discos para mostrarles otra vez alguna joyita en vinilo. Si quieren pedir alguna cosa, bueno, escríbanme a info.maxivinil.com, personalmente contesto todos los correos y trato de poner todas las canciones que me piden, así que ténganme paciencia, por lo menos un video a la semana me comprometo a subir con las cosas que ustedes me van pidiendo, ¿ok? Este canal MaxiVinil está dedicado al vinilo y nos hemos centrado mucho en la música de los ochentas, algunas cosas nuevas y básicamente música en inglés. Es por eso que quiero ir y escarbar más en tu memoria AM, de cuando eras niño y escuchabas esa vieja radiocassette en tu casa seguramente mientras tomas desayuno antes de irte al colegio. Y es por eso que vamos a recordar clásicos en español también de los setenta, de los ochenta y también, ¿por qué no?, de los sesentas. Es por eso que hoy día vamos a escuchar a Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Rafael, el ruiseñor de Linares. Así se le conocía cuando comenzó a cantar muy pequeño. A los tres años comenzó a cantar Rafael, luego participó en varios festivales, entre ellos el de Benidorm, en fin, Eurovisión. Hasta que en 1966 hace su primera película que se llama Cuando tú no estás y con una canción principal que es un temón y que vamos a escuchar hoy día aquí en MaxiVinil. Hablar de Rafael, la verdad que es difícil porque tiene una larga trayectoria, empezó haciendo a cantar muy pequeño, por ahí por los sesenta, principios de los sesenta. Es un señor que ha vendido muchos discos, tanto así que es uno de los pocos artistas a nivel mundial que tiene disco de uranio por vender. No quiero mentirles la cifra exacta, pero es mucho, 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 mucho. Así que bueno, aquí rescaté tres cosas de las que tengo de Rafael, las más emblemáticas si quieren. Esto que se llama Canta Rafael y que tiene música de su película Cuando tú no estás. Por supuesto, la canción principal Cuando tú no estés. Yo soy aquel, estuve enamorado, en fin, un discazo de Rafael. También rescaté esto para mostrarles que es un disco que se llama Rafael y es la banda sonora de otra de sus películas que se llama Digan lo que digan. Este disco original es del sesenta y ocho, pero esto es una reedición que sacó Ispavox en mil, perdón, en el 2009. Así que ahí está, se puede conseguir hoy día, hay algunas copias todavía selladas dando vuelta de este tremendo álbum de Rafael. Y este también que es una de esas cosas difíciles de encontrar, pero que vale la pena buscarlas porque resume lo mejor de lo mejor de Rafael. Y se llama Ayer, Hoy y Siempre, también editado por Ispavox en España. Es un disco doble, o sea, con cuatro caras y con lo mejor de Rafael. Ahí está, los grandes éxitos, todos juntos. O bueno, decir todos es mucho, pero la gran mayoría compilados en este tremendo vinilo que se llama Rafael Ayer, Hoy y Siempre. Ahí está, un vinilo además gateful, muy bonito, una muy bonita presentación. Así que para los fanáticos de Rafael, una joya indispensable en la discoteca. Así que vamos a ir a escuchar este tremendo tema del gran Rafael, Cuando Tú No Estás. Suena aquí en Maxi Vinil. Maxi Vinil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.